Hola Carla, ¿qué tal? Buenas tardes. David, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias. Un placer que estés aquí con nosotros. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Vamos a estar con un mexicano que está triunfando en Estados Unidos. ¡Sí! Bien, lo está diciendo la jefa. Pues para mí es un orgullo estar con mi jefa. La verdad es un gran orgullo que hayan recogido a mí para esta gran entrevista. Estoy muy orgulloso de ti, mujer. Estoy muy orgulloso. Eres de las pocas personas contadas en las que el 100% de la gente se expresa bien de ti. Eso es muy difícil. Muy difícil, la verdad, porque creo que he sido muy ruda a veces, en momentos, muy exigente. Y eso a veces no te genera muchas amistades, pero lo que sí te puedo decir es que la gente que me conoce sabe perfectamente que conmigo se puede contar, que nada más hay un camino, el camino de la verdad, el camino del trabajo, el camino de la honestidad. Y afortunadamente, pues eso ha hecho que usted tenga nuestros comentarios. Muchas gracias. Y la disciplina también. Todos mis compañeros actores, todo el mundo siempre, hay un punto exacto de Carla que es la disciplina. Es algo que la ha llevado al éxito que estamos ahora acá en Hollywood y vamos a por más. Gracias.